La diferencia ha sido grande, primeramente es el tema técnico, el apoyo técnico, nuevas formas de trabajar, hemos incrementado nuevas variedades, quizás reemplazando a lo tradicional y hemos visto mejores logros. Acá lo que hemos logrado es con la nueva tecnología implementada, bajando costos de producción, mejorando la economía, los saldos que quedan para la economía de las familias, tanto en el tema de pastos hemos visto incrementada la producción y esto ha mejorado la lechería y por ende la economía de nuestra gente. Bueno, nosotros podemos manifestar que estamos muy contentos con ese apoyo desinteresado que presta el INEAP a través de todos sus técnicos. Nos ha dado una mano personalizada a nuestra parroquia, a nuestra gente, pedirles de que nos sigan apoyando. De nuestra parte, la gente que ha venido aprendiendo, ha venido ya practicando ya por sí solos, incluso algunos, estas nuevas tecnologías, estos nuevos métodos, las nuevas semillas que nos han apoyado y poco a poco esperamos de que en nuestra zona, en nuestra parroquia, sus conocimientos que han ido adquiriendo, pues vayan practicando ya por sí solos. El gobierno de todos.